Si la tendencia se mantiene, decía el doctor Guillermo Sequeira, aquí vamos a tener un rebrote. Y nuestra compañera Susana Acuña estuvo en el curso de estas manifestaciones con todos los detalles, así que vamos directo con ella que tiene mucha más información. Susi, estamos contigo adelante. Asimismo Enrique, y así como destacabas al inicio de la presentación, si bien estamos en una meseta en este momento, ya que tenemos casi los mismos números diariamente de casos positivos y también de fallecidos, estima el doctor Guillermo Sequeira que en unas tres semanas aproximadamente estos números podían ir en disminución, ya que estamos así como le decías, en una meseta en cuanto al número de casos. Si seguimos así se podía presentar una disminución de los casos, pero tampoco se descarta que cerca de febrero y marzo aproximadamente, el año que viene, se dé una segunda ola de casos. Estiman de que no van a ser los mismos números que actualmente estamos teniendo, que inclusive van a ser menos, pero que de igual forma el sistema de salud se va a preparar para el efecto. Vamos a escuchar lo que decía en torno a esta situación epidemiológica el doctor Guillermo Sequeira. Escuchemos. Una primera ola tan tardía como tuvimos, nosotros postergamos mucho esta primera ola. Nuestra primera ola se parece mucho a la segunda ola de los demás países. Si vemos la letalidad, la mortalidad que tiene esta ola, se parece mucho a la segunda ola de los demás países. ¿De que podemos tener una segunda ola nosotros? Claro que sí. Probablemente tres meses después de la primera se empiezan a registrar el aumento de casos, por lo menos eso se ve en el norte del mundo. Es muy probable que tengamos así mismo, ¿verdad? Pero también es muy probable que ocurran cosas raras, ¿verdad? El hecho de formar tanto esta primera ola y que tenga, por ejemplo, que no sea picuda, que tenga una meseta muy importante, ¿verdad? Que esté tan aplanada como estamos teniendo, por ahí deforma bastante como para que esa segunda ola sea también muy particular, ¿verdad? O sea, probablemente puede que no parezca a los demás países, ¿verdad? Entonces, sí, de que es probable que tengamos, sí, es probable, pero va a ser diferente también. Ahora, segunda ola, ¿podemos hacer una cuarentena preventiva? Preventiva ya no. ¿Podemos hacer una cuarentena reactiva? O sea, sí se puede hacer una cuarentena reactiva, ¿verdad? Pero dependerá mucho de las dimensiones y del problema que pueda generar. Yo creo que va a ser, pero bueno, creo que es una presión más deseadora. Creo que va a ser más benigna que esta, ¿verdad? Y justamente en esta última parte, mucha atención a lo que mencionaba Sequera, lo que decía también Enrique, ya no queremos volver a una cuarentena preventiva y estar todos encerrados. Decía Sequera que probablemente eso no se deba a ser más bien una cuarentena reactiva, que podamos hacer nuestras actividades siempre y cuando teniendo las medidas sanitarias y algunas restricciones que se puedan sumar. No así el encierro, como fueron los primeros días de la cuarentena. Así que se está analizando el comportamiento del virus, pero decía también el doctor que lo fundamental es el comportamiento de la gente. El virus no viene a definirse solo prácticamente, sino lo define la ciudadanía con su comportamiento. Si guardamos las medidas sanitarias, los casos se van a ir en cuanto a estadística, van a seguir como siguen actualmente. Es más, podían ir disminuyendo, lo que va a llevar a que sigamos teniendo una vida relativamente normal, pero conviviendo con el COVID-19. Javier Enrique. Gracias, Susi. Efectivamente, de lo que se trata, estimados amigos, es administrar una situación en la que podamos vivir en la normalidad. Lo que no tenemos que hacer de ninguna manera es volver a la cuarentena.